La Q940 Este es su programa, El Ángel de tu Salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud Con el gusto y placer de siempre Bueno, el tema de hoy, vamos a abordarlo Disartría por aneurisma Es una complicación neurológica Tiene que ver con las neuronas Bueno, pero la palabra así no nos dice mucho Disartría por aneurisma Bueno, hay que ver qué es disartría Bueno, disartría es un trastorno del habla Que se produce cuando los músculos utilizados para hablar se debilitan Se coordinan mal o se paralizan Esto es lo que dificulta la pronunciación de palabras El control del volumen y el tono de la voz También la fluidez del habla Y luego, cómo se relaciona con el aneurisma Hay que ver también que es aneurisma Es una dilatación anormal y débil en una arteria Cuando un aneurisma se rompe Puede causar una hemorragia cerebral Esta hemorragia puede dañar las áreas del cerebro Que controlan los músculos involucrados en el habla Eso resulta en disartría Que es el tema de hoy El aneurisma, entonces, hay que repasarlo Es una dilatación anormal y débil en una arteria Bueno, si lo viéramos físicamente Veríamos que esa arteria, de pronto Una parte de esa arteria, la más débil Pues se infla, así como un globito Y bueno, ya está fragilizado En cualquier momento puede romperse Está muy delgadita sus paredes ya Porque se estiró demasiado Se fragilizó Entonces, eso es lo que pasa Que de pronto, pues puede romperse Y entonces causa disturbios en el cerebro Los síntomas son Dificultad para pronunciar las palabras Las palabras pueden sonar como arrastradas Como entrecortadas La voz es débil o es nasal El volumen de la voz puede disminuir Puede tener un poco nasal La velocidad del habla es lenta O a veces es muy rápida O sea que el ritmo del habla puede ser irregular Muy rápido, muy despacio Según el daño Problemas con la articulación O sea, articulación de las palabras Pueden ser difíciles de entender Se fatiga mucho la persona al hablar Hablar durante periodos largos Pues es agotador para la persona Que tiene disartría por aneurisma También hay que analizar El porqué del aneurisma Entonces vimos que la causa principal De la disartría por aneurisma Es deterioro cerebral causado por la hemorragia Acuérdense que el aneurisma Pues fragilidad de una arteria Se infla Parece muy delgadita Como un globito Y pues se llega a romper Y ese daño puede afectar Las áreas del cerebro Que contraban los nervios Que inervan los músculos del habla Bueno, entonces lo que hay que hacer Es atender Lo que está sucediendo De manera eficiente Vamos a ir mencionando Que es lo que sucede cuando se rompe Pues suelen varias cosas Realmente Para empezar Pues duele la cabeza Y generalmente se ha descrito Como el peor dolor de cabeza de la vida Muy intenso Muy repentino También hay rigidez de nuca O sea, se presenta dificultad Para flexionar el cuello Náuseas, vómitos La visión puede ser doble O puede ser borrosa Se llega a perder la conciencia Llega uno a convulsionar Es cuando hay una ruptura De la neurisma Bueno De manera coloquial ¿Cómo podríamos entender al paciente Cuando nos menciona De manera coloquial, ¿verdad? Que es lo que tiene Pues nos va a decir que hay problemas Que tiene problemas del habla Por un derrame en el cerebro Que tiene dificultad para hablar Y que tuvo un evento con una neurisma O su habla es entrecortada también O dice el paciente La lengua se me traba Después de lo que me pasó Bueno Lo que le pasó es una referencia A la neurisma Dice A veces dice el paciente Se me dificulta hablar claro Desde que tuve el susto Bueno El susto es una forma coloquial De referirse a un aneurisma O bien dice el paciente Tengo la boca como entumecida Para hablar Bueno Así hay varias formas En que nos está Mencionando el paciente Lo que sucedía Va a que interpretarlo correctamente Podemos estar más seguros Cuando sigamos preguntando Acerca de los síntomas Y de los signos Muy importante también Determinar las causas ¿No? Ya entendimos Cuál es el concepto Que vamos a resolver De esta circunstancia La disartría por aneurisma Las causas específicas De un aneurisma cerebral Hemorragia ¿No? Cuando un aneurisma se rompe La sangre se derrama En el cerebro En el tejido cerebral Pero también Las conexiones neuronales Involucradas en el habla Puede ser por la presión ¿No? La acumulación de sangre Puede ejercer presión Sobre el cerebro Eso ya afecta Las funciones motoras Y las funciones cognitivas Incluyendo ¿Qué? El habla Causas específicas Entonces del derrame cerebral Pues es isquémico ¿No? O sea Un coágulo bloquea Un vaso sanguíneo En el cerebro Priva entonces A las células cerebrales De oxígeno y nutrientes Eso causa el daño Un derrame cerebral Y hablamos del hemorrágico Claro Cuando un vaso sanguíneo En el cerebro se rompe Pues causa el sangrado Y causa daño Al tejido cerebral Pero aquí el problema Es que hay que recuperarse ¿No? Hay más causas Claro Puede ser un vaso Vaso espasmo Que así se le llama Después de un aneurisma O derrame Los vasos sanguíneos Del cerebro Pueden estrecharse Eso reduce El flujo sanguíneo Y puede causar Un daño adicional Al tejido cerebral Hidrocefalia también Más causas ¿No? La hidrocefalia La acumulación De líquido Céfalo roquídeo En el cerebro Puede aumentar La presión intracranial Y puede ser Efectos secundarios De medicamentos De medicamentos Algunos fármacos Pues decimos Truena Y tiene que ver En esto La hipertensión arterial O sea La presión arterial Alta Porque Pues Va debilitando Va debilitando Las paredes De los vasos sanguíneos Y aumenta El riesgo De aneurismas Y por lo tanto De los derrames Otro factor De riesgo adicional Que hay que considerar Es la aterosclerosis La aterosclerosis Es cuando hay placa En las arterias Si De grasa Claro Cuando hay acumulación De placa En las arterias Se puede obstruir El flujo sanguíneo Y eso aumenta El riesgo De accidentes Cerebrovasculares Otro factor De riesgo La diabetes No controlada Claro La diabetes Puede dañar Los vasos sanguíneos Y aumentar El riesgo De complicaciones Cardiovasculares Esto incluye Aneurismas Y derrames cerebrales Otro factor A considerar Es el consumo De tabaco Y alcohol Estas sustancias Tabaco y alcohol Aumentan la presión Arterial Y dañan Los vasos sanguíneos Entonces Pues vamos a Buscar la manera De que la recuperación Sea en tiempo breve Es muy postrante Todo esto Entonces Pues hay que rehabilitar A la persona Pero si hay que Realizar una fórmula Que repare el daño ¿No? Una acción terapéutica Que en el boleo Llamamos nosotros Capilarotropa Cuando buscamos Una planta Que es Capilarotropa Parte de nuestra Estrategia O de nuestra Fórmula magistral Pues sabemos Que esa planta Se va Principalmente A enfocar Cuando la ingerimos A reparar Lo que está dañado En cuanto a vasos capilares En cuanto a venas Y arterias Muy importante Pero también Es muy importante Proteger las neuronas Si hay que buscar Una regeneración Porque ya hubo daño Entonces Tenemos que buscar Plantas que sean Regeneradores celulares Así se llaman Plantas con acción Terapéutica De regeneración celular ¿Por qué? Porque hay que renovar Y hubo daño Y hubo pérdida Entonces hay que buscar La recuperación De las neuronas Para que todo Nuevamente se habilite Y pues la persona Pueda tener una recuperación Más rápido Más pronto Entonces ya llevamos Dos acciones terapéuticas Muy importantes La reparación De los vasos sanguíneos O del vaso sanguíneo La parte del vaso sanguíneo Que fue dañada Es la acción terapéutica Recordemos Capilarotropa Entonces es muy importante También tonificar los nervios Aquí es donde entra Otra planta más Que es para tonificar El sistema nervioso Bueno Actúa a nivel general A nivel sistémico Pero también Es muy importante Tonificar Porque no se va a decir Nada más en esa partecita Donde sucedió La neurisma Sea lo que está fragilizado Pudiera ser otras Partes ¿No? Entonces también De una vez Hay que anticiparse Buscando que la reparación Celular Que la reparación Capilar Y que la tonificación Con plantas tónicas De los nervios Pues vayan actuando De una vez Para ir Desde luego Buscando la salud En franca recuperación Del paciente Bueno Entonces estamos platicando De la disartría Como consecuencia De un aneurisma O derrame cerebral O sea Tiene una causa principal Ya hay daño cerebral Este daño Está afectando Las áreas del cerebro Que controlan Los músculos Involucrados En el habla Si por eso No puede La persona Hablar bien ¿Cuáles son Los síntomas Más comunes Que tiene el paciente? Pues dificultad Para articular palabras ¿No? Las palabras Como suenan Como arrastradas Como entrecortadas Como imprecisas También sufre cambios En la velocidad del habla El habla puede ser Demasiado rápida Demasiado lenta O puede ser irregular También el paciente Presenta cambios En el volumen del habla La voz puede ser Muy alta Muy baja O puede ser fluctuante Tiene cambios En el tono De la voz La voz puede sonar Como monótona Nasal Ronca O se puede escuchar Como forzada También la persona Tiene dificultad Para pronunciar Pronunciar ciertos sonidos O sea Puede haber problemas Para pronunciar Consonantes O vocales Muy específicas Y la persona Pues se fatiga mucho Al hablar Tiene problemas Con la fluidez O sea El flujo del habla Puede ser Entrecortado O puede ser irregular Asimismo El paciente Tiene dificultad Para entender El habla De otros En algunos casos Las personas Con disartría Pueden tener problemas Para comprender Lo que otros dicen Bueno No solo eso Sino también La persona Va a experimentar Problemas Con la masticación Y con la deglución Porque hay debilidad muscular En la boca Hay debilidad muscular En la garganta Y eso dificulta La masticación Y la deglución O sea Dificulta para Ingerir alimentos De manera muy apropiada También Tiene cambios En la expresión facial La debilidad muscular La debilidad muscular Facial Puede afectar La capacidad De sonreír De fruncir el ceño O de mostrar Otras expresiones O sea Dificultad Imagínense Nos afecta Nuestra capacidad De sonreír Nos afecta Para mantener Una conversación Bueno Todo esto sucede Pero bueno Estamos haciendo La formulación Adecuada y correcta Para buscar La franca recuperación Del paciente Y que no se vaya A largo tiempo Sino que sea breve Si no A lo que buscamos Bueno Vamos al corte Y regresamos Bien Continuamos Es bueno Entonces Mencionar Para mejor comprensión De lo que sucede A las personas Que tienen Disartería Como consecuencia De un aneurisma O derrame cerebral Puede ocasionar Una serie De deterioros Que afectan Significativamente La calidad de vida De la persona Porque estos deterioros Van más allá De sus dificultades En el habla O sea Que pueden impactar En otros aspectos De la vida diaria Los deterioros Más comunes Entonces La comunicación La dificultad Para expresarse De manera clara De manera fluida Puede llevar A la persona A un aislamiento social O sea Dificultades En las relaciones Interpersonales Y también En el ámbito laboral También va a haber problema También en la autoestima Es otro deterioro ¿No? La conciencia De las dificultades Para comunicarse Pueden generar Sentimientos de frustración De vergüenza De baja autoestima Es lo que sucede También Pues afecta La independencia En casos severos La disartría Puede limitar Puede limitar La capacidad De la persona Para realizar Actividades De la vida diaria De manera independiente ¿Cómo pedir ayuda Dificultades para leer? Dificultades para escribir? Aunque la disartría Aunque la disartría Para establecer Para establecer relaciones Las dificultades en la comunicación Pueden afectar Las relaciones personales Y laborales Ya lo vimos Pero aparte Dificulta la conexión Con otras personas Y la formación De vínculos significativos También la afecta Va a tener dificultades En el aprendizaje También La disartría Puede afectar El rendimiento escolar Y el aprendizaje De nuevas habilidades Bueno Todo esto Pues hay que atenderlo Hay que resolverlo Bueno Utilizamos plantas Utilizamos suplementos Como base Para nuestras formulaciones Bueno Por fortuna Siempre hay herbolarios Muy dedicados A elaborar fórmulas Que sean certeras Que sean muy adecuadas Tal es el caso De SINUE Que está con nosotros Como invitado El día de hoy Es un experimentado Asesor herbolario Con años de dedicación A la práctica De la medicina natural Un profundo conocimiento De las propiedades curativas De las plantas Lo convierte En un guía confiable Para quienes buscan Alternativas terapéuticas Con plantas Y suplementos Está con nosotros Bienvenido Adelante Te escuchamos Agradezco bastante La invitación maestro Y bueno Vamos a conocer A una verdadera aliada De nuestra salud Que aporta Bastantes beneficios En problemas Como la disartría Estamos hablando De la tila de bolita Un árbol imponente De flores vistosas Que concentran Aceites esenciales Y muchos más Compuestos terapéuticos Con beneficios Que abarcan Desde la reducción Del estrés Hasta el apoyo A problemas Neurológicos Completos La tila de bolita Es reconocida Por sus propiedades Calmantes Neuroprotectoras Y tónicas venosas Lo que la hace Especialmente valiosa Para condiciones Como la disartría Por aneurisma Observamos Como sus aceites Esenciales Famosos Por promover Estados de relajación A nivel físico Sobre musculatura Sistema nervioso Contribuyen A calmar La tensión De los músculos Del habla Al tiempo Que mejora La conexión Mente y cuerpo Para facilitar La rehabilitación Reduce también La inflamación En tejidos Lo que va guiando Al cuerpo A la persona A una regeneración Y recuperación Normal Del habla Esto es muy importante Y nos es de gran ayuda En músculos relacionados Con el habla Pero también De gran ayuda A otros músculos Debilitados Que se relacionan Quizá con la marcha O movimientos rutinarios Por ejemplo La persona Que no puede caminar De manera correcta No hay fuerza ¿Verdad? Al utilizar manos Las manos Para el trabajo O simplemente comer Levantar una cuchara Esprimir un trapo Notamos que las extremidades No responden Los músculos Se espasman Hay mucha rigidez O hay presencia Incluso De temblores O simplemente No hay una respuesta ¿Verdad? A esa orden Que manda el cerebro De movernos Bueno Pues esos músculos No reaccionan De manera correcta Podemos entonces Utilizar Tila de bolita Porque Eso es lo que Vamos a regular La comunicación Del cerebro Con la musculatura Y que esos músculos Se muevan Apropiadamente Para desenvolvernos Hacer nuestras actividades Que nosotros Debemos de estar Realizando Entonces Si el problema Bueno La causa fue Un aneurisma Tenemos aquí La buena noticia De que la tila de bolita Atiende Perfectamente El sistema Cardio Circulatorio El sistema Corazón Venas Arterias Capilares Sanguíneos Bueno Todos lo vamos a atender De manera perfecta Utilizando tila de bolita Porque fíjense Desde depurar la sangre Es una planta Que depura perfectamente La sangre Para que se estimule A la circulación Que la sangre No se estanque Que las venas Y arterias No tengan Esa necesidad De inflamarse Esa necesidad De ensanchar Su luz Su cavidad Porque hay problemas De circulación Entonces la persona Que tiene mala circulación Que tiene problemas De circulación Profunda Verdad En arterias Venas importantes Mayores O incluso En problemas De microcirculación Que es aquella circulación Que va hacia el cerebro Va hacia los ojos Hacia los dedos De los pies Quizá la parte Más alejada Del corazón Bueno Que recibe Menor fuerza De bombeo Vamos a utilizar Tila de bolita Para apoyar Ese sistema No tengamos Ese problema De inflamación De alguna vena Alguna arteria Que después Nos provee Esa falta De comunicación Muscular Entonces Vamos a atender La raíz Del problema Y aquí estamos Observando Atendemos también La secuela Verdad Esa consecuencia De haber presentado Ese aneurisma Vamos a rehabilitar Musculatura Vamos a tonificar Sistema nervioso central Utilizando Tila de bolita Es un antiinflamatorio Es un regenerador Es un reparador Que muchos lo utilizan Para mejorar La calidad Del sueño Porque recuerda Que durante Esa etapa Del sueño Es cuando el cuerpo Se está Regenerando ¿Verdad? Entonces tenemos Que cuidar La calidad Del sueño Para que la persona Tenga esa capacidad De ese sistema Inmune Reparador Y pueda salir Adelante De la manera Más pronta La tila de bolita Es muy conocida Para problemas Sobre todo Con la presión arterial Elevada Regula la presión Previene Problemas cardíacos Arritmias Por supuesto Infartos Entonces vamos a utilizar Tila de bolita ¿Verdad? Para problemas Como el que estamos Mencionando el día de hoy Disartría Por aneurisma Adelante Rodrigo Bien Vamos al corte Regresamos Bien No se le olvide Proporcionar Un correo Electrónico Para que una vez Que esté elaborada La fórmula Pues la enviamos A ese correo Electrónico Que usted nos va a indicar Así no hay tardanza Aprovechamos el tiempo Por otra parte Nosotros Elaboramos Una fórmula En el transcurso De cada uno De nuestros programas Y esas fórmulas Las colocamos directamente En nuestra página Para que ahí En nuestra página Estén las fórmulas Disponibles Para cuando usted Visite la página Es la ventaja La colocamos En nuestra página Y usted incluso Puede reenviar Fórmulas A alguien que no tenga O bien puede usted Adquirir las fórmulas Para usted y su familia Directamente En la tienda en línea Con la ventaja De que no paga flete No paga envío Entonces Resulta conveniente Adquirir Fórmulas A través de la página Bueno Le doy la dirección De la página Vamos a no tanto www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo Que usted puede Escuchar nuestros programas Aparte de Escucharlos en esta Prestigiada estación También puede Escucharlos en las Plataformas de Spotify Con la voz del ángel De tu salud Ahí en Spotify O bien en iVoox con el ángel de tu salud Para iVoox el ángel de tu salud También le recuerdo También le recuerdo que usted puede Comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet Puede comunicarse a través de Ex Antes Twitter Con Arroba la voz Guión bajo del ángel Arroba la voz Guión bajo del ángel O por Facebook También Con el ángel de tu salud México O bien por Instagram Con el ángel de tu salud MX El ángel de tu salud Desde tu salud MX Bien Aprovechamos para Mencionar a nuestros Patrocinadores Bien Centro de Asesoría Herbolaria En la avenida México Tenochtitlan Antes Puente del Barado En el número 42 Segundo piso El despacho 204 Que era Tabacalera Justo a un costado Al museo de San Carlos Y a dos o tres calles Del metro y largo Metro Revolución Doy teléfono Para que anotemos 55 57030943 55 57030943 Línea de ayuda herbolaria Para que Si usted no puede salir de casa Pues Vía telefónica Solicite sus fórmulas Para usted Para su familia Hay que Marcar el número Que le voy a dar a continuación Vamos tomando nota 55 57 64 59 50 55 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana 6 de la tarde Y esto es de lunes a sábado Tienda en Tienda Tienda en el Zahualcóyotl Estado de México Ubicada en calle Glorita de Colón Y ahorita de Colón número 12 Esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando El 55 224 2124 324 Primer piso en Tlanepantla ¿Tranepantla? A media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Rio Lerma y Emilio Carranza Queda una cuadra de bodega horrera. Anotamos teléfono para pedir más informes. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. Tienda autorizada en Cuauhtitlán de Romero Rubio, Estado de México en Cuauhtitlán. La ubicación es Mariano Escobedo número 209, Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano de Estación Cuauhtitlán. Tomamos nota del número telefónico. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula, fórmula herbal. Bueno, es para disartría por aneurisma. En términos más coloquiales, disartría por aneurisma significa problemas del habla por un derrame en el cerebro. Bien, vamos a describir el padecimiento. Hay dificultad para articular palabras claras y precisas. Habla arrastrada o entrecortada. Voz débil o nasal. Cambios en el ritmo y la melodía del habla. Dificultad para mantener una conversación fluida y hay fatiga al hablar. Hay dificultades para masticar o tragar. Hay pérdida del control facial y alteraciones en la expresión emocional a través del habla. La gravedad y la variedad de los síntomas pueden variar significativamente dependiendo de la zona del cerebro afectada y dependiendo también de la extensión del daño. Bueno, pues, vamos ahora a elaborar la formulación de plantas que vamos a ocupar. Son las siguientes. Vamos anotando. Estrellita, estrellita, tila de bolita, calaguala, castañal bravo, escamonea, espinocilla. Menciono otra vez. Estrellita, tila de bolita, calaguala, castañal bravo, escamonea, espinocilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos o cápsulas son las siguientes. Gaba, glucamilasa con multivitamínico, aceite de semilla de calabaza con aliina, glutamina. Menciono otra vez. Gaba, glucamilasa con multivitamínico, aceite de semilla de calabaza con aliina, glutamina. De estas cápsulas, pues, es una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a mencionar el suplemento adicional que es para fortalecer el sistema inmune y, desde luego, para coayuvar con esta fórmula que estoy mencionando. Vamos a utilizar también el elixir que contiene melipona y equisandra. Melipona y equisandra. La clave es 40-30. Clave 40-30. Se toma una cucharada sopera al levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse. Dos veces al día, una cucharada sopera al levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse. Y, claro, se toma diariamente. Estamos platicando el día de hoy un tema muy importante acerca de cuando la persona, pues, tiene dificultades para hablar. Por lo mismo de que ha pasado por una circunstancia difícil, una neurisma. Bueno, hay que buscar, implementar recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de disartería. Hay que controlar la presión arterial. Es un factor de riesgo importante. Hay que estar monitoreando la presión arterial regularmente y atenderla con oportunidad. También hay que tener control del colesterol. Los niveles altos de colesterol pueden contribuir a la formación de placas en las arterias, aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular. Hay que estar también al pendiente del control de la glucosa en sangre. Recuerden que la diabetes no controlada puede dañar los vasos sanguíneos y eso aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Hay que mantenerlos en un peso saludable. Sabemos de sobra que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, de diabetes y de enfermedades cardíacas. En todo momento buscar una alimentación saludable. No es complicado, no es difícil. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y una baja en grasas saturadas y sodio. Esto puede ayudar a controlar la presión arterial y el colesterol. No fumar. Fumar daña las arterias y aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay que gestionar bien nuestro estrés, ¿no? La paz igual, el estrés crónico puede contribuir a la hipertensión y a otros problemas de salud. Así hay que estar al pendiente de nuestra salud. Porque acuérdense que también a veces tenemos conocimiento de los antecedentes familiares. Si uno tiene antecedentes familiares de aneurismas o de derrames cerebrales, hay que estar más al pendiente, ¿no? Más chequeo. También con la edad, pues este tipo de padecimientos, el riesgo aumenta con la edad. Muy importante, ¿no?, para los jóvenes principalmente. Pues tener presente que el uso de drogas ilegales, o sea, el consumo de drogas, puede aumentar drásticamente el riesgo de un accidente cerebrovascular. Un ictus, una embolia, eso es lo que significa accidente cerebrovascular. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos llaman ya vía telefónica. Así que vamos ya a contestarles, haciéndoles sus fórmulas. Iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Y con la señora Elia García. ¿Elia García? Sí. Bueno, adelante, te escucho, dime. Ah, el fíjido del doctor que a mí me pasó en febrero. En febrero, me empezó a volver, bueno, desde enero me dolía mi talón. Haga de cuenta, sí, doctor, que se me caía algo bien pesado cuando yo levantaba el pie. Sí. En el aire, me caía algo del talón, como si fuera una bolita, algo así. Estaba horroroso el doctor, el dolor. Sí. Y luego después, eso me da en el día, y en la noche me dolía el dedo gordo, que no me dejaba dormir el dedo gordo. Sí. Y lo dejé, dije, voy a ir al doctor, y fui medio diclofenaco, y me calmo. Y luego, pero después pasaron los días, como dos días de que me di el medicamento, y a los dos días, yo fui al viernes al doctor. Sí. Y para el domingo, me di un calambre bien fuerte, bien fuerte, el calambre en la parte trasera de la pierna derecha. Estoy hablando de la pierna derecha. Un calambre horroroso desde la pantorrilla hasta la pierna, bien feo el calambre. Y ya, otra vez al doctor, y me dio medicamento para el desinferno, y me dijo que me tomara esa, nomás me agregó, creo que, cuatro medicamentos que ahorita. Sí. En la metacina, creo que me dio. Ajá. Y luego, pues, para el domingo me paralizé, nomás fue que subí al transporte público. Cuando yo subí al transporte público, me entronó mi rodilla. Bueno, Elia, me estás platicando desde febrero, ¿verdad? Sí, desde febrero, doctor. Oye, Elia, lo importante es que me platiques qué te sucede actualmente, que es lo que te duele, cuáles son tus síntomas. Acá te están medicando, ya puedo más o menos caminar, ya medio que camino. El problema que tengo ahora es que si yo camino un poquito más, me duele mi rodilla, como si mi rodilla no coincidiera bien con mi flama. Bueno. Y como le dijera, y los calambres ahora los siento en las dos piernas. En las dos piernas me dan los calambres, en la parte trasera de las piernas, y en la parte interna de las piernas. Sí, ¿qué otra cosa tienes? ¿Perdón? ¿Qué otra cosa tienes? Varices, muchas varices, dolor, como que se me reventaron muchas venitas, lo que pasa es que yo no las había tomado mucho en cuenta, porque son como internas. ¿Se me entiende? Sí, como... Son internas. Sí, y tengo muchas venitas reventadas. Sí. ¿Qué edad tienes, Celia? 61. ¿Cuánto pesas? Sí, 64. ¿64, tu estatura? 1,50. 1,50. ¿Hay algo más que quieras agregar para elaborar tu fórmula? Ay, me están saliendo muchas manchitas en la cara y en las manos. ¿Manchas? ¿Manchas oscuras? Sí. Bueno, manchas oscuras, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sería? Pues, más que nada, es de eso, los calambres o los ojos, el doctor, que eso no se me quiere. Bueno, vamos a resolver eso entonces. Voy a hacer la fórmula. Sí, pues yo lo hago. Bien, entonces la fórmula sería lo siguiente. Sería bambú chino, chaura común, ajalté, bretónica, barayma también, guayacol raíz. Fue lo siguiente, voy a mencionar de nuevo. Bambú chino, chaura común, ajalté, bretónica, barayma, guayacol. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, cápsulas, cayena, chicalote, jalea real con vitamina B1 y utilizamos también calcio de coral fosilizado. Fue lo siguiente, cayena, chicalote, jalea real con vitamina B1, calcio de coral. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Perfecto, me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Panuncio. Hola. Sí, con Panuncio. Te escucho, adelante. Sí, te escucho, dime. Bueno, yo la edad tengo 52 años. 52 años, sí. Sí, mi peso es de 50 kilos. Sí. Mi estatura, 1.63. Bien, ¿qué te sucede? Tengo gastritis crónica, tengo colesterol, cistitis y un dolor. ¿Colesterol, cistitis? Sí, en la espalda, como se llaman los pulmones, o no sé, como se llaman, los tengo como inflamados. ¿Cómo inflamados? ¿En la parte superior, media o baja? Este, arriba, arriba donde empiezan los brazos e ir para abajo. Sí, bien, sí, ¿qué otra cosa? Están inflamados. ¿Qué más? Ajá, y luego tengo hongos en los pies y manos. Sí. Ajá, y este, y luego tengo dolor en la planta de los pies, en los carcañales, en los talones, nada más. Sí. Y luego tengo caspa también. Sí. Y la saliva la tengo así, viera como baba de nopal, ¿sí? Sí, espesa. Ajá, sí, este, como que babudo, pues, así, pues, siento como que se me, así, como que se me quema. Sí. Y, y este, y luego en mi labio tengo como una herida, así, ya le eché muchos remedios, pero ninguno me, uno me viene, pomadas, así, está como un, este, como que despostrado, así, como que se despostra. Sí, te entiendo, ¿qué otra cosa? Y este, y luego, y luego a veces, este, a veces, este, me duele así un testículo, así, a veces, del lado derecho, y en ese, y luego, en el, al lado, al lado del testículo derecho, así, arribita, en el, se me inflama, lo tengo inflamado, como este, así, una, una bola, ¿sí? Sí. Ya tengo como dos meses con esto, de que así estoy, y, y este, y así lo siento, este, pues, como que está, este, duro, pero lo empiezo como a apachurrar tantito, y como que se pierde, y después vuelve. Ajá, y este, y luego, este, tengo mi boca amarga, se me amarga en las mañanas, amanezco, la boca amarga. Sí. Bueno, hay que hacer la fórmula, entonces, ya tenemos todos los datos. Entonces, es lo siguiente, anotamos, romero, serpentaria, cúrcuma, rosa de china, secapalo, herbas suecas. Menciono otra vez, romero, serpentaria, cúrcuma, rosa de china, secapalo, herbas suecas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos ahora. Utilizamos lo siguiente, levadura de cerveza, alcarabea, angélica mexicana, crisantelo con taurina. Menciono de nuevo. Levadura de cerveza, alcarabea, angélica mexicana, crisantelo con taurina. De estas cápsulas, pues una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no hay, gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Nelson Mandela. Dice así. Todo parece imposible hasta que se hace. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.